La decisión de falsificar un medicamento obedece exclusivamente a razones económicas. Cuando una empresa ha estado durante muchos años en el mercado o tiene un medicamento que es utilísimo para alguna enfermedad, es tentador para otras empresas que probablemente no han tenido ese cuidado de trabajar en el mercado, es tentador el poder falsificar estos productos y ponerlos a la disposición del mercado. Ahora, comprar un medicamento falsificado representa un grave riesgo para la salud. En primer lugar, porque usted no sabe qué es lo que contiene ese medicamento. Hay algunas falsificaciones que históricamente han llevado a la muerte a personas que han consumido estos medicamentos. En Sudamérica hay que recordar algunas experiencias en las cuales el uso de estos medicamentos falsificados que generó 12, 14 personas que fallecieron. Y la verdad es que cuando usted tiene un medicamento del cual usted no sabe las condiciones con las cuales se ha producido, cuáles son los principios activos, si es que tiene los mecanismos de seguridad, en fin, todo el proceso de manufactura está vulnerado. De tal manera que hay que prestarle mucha atención al no consumir medicamentos falsificados. Pero, ¿cómo vamos a identificar un medicamento falsificado? En primer lugar, es importante que nosotros compremos los medicamentos en lugares que están autorizados para hacerlo. Esto no es una garantía absoluta, pero ciertamente nos ofrece alguna ventaja el que usted sepa a dónde es que está comprando estos medicamentos. Nosotros estamos observando cuidadosamente la inspección y verificación de condiciones en las cuales una de las características que buscamos es a dónde se ha comprado ese medicamento para que se trace desde su origen. En segundo lugar, se tienen que observar las características de los empaques. El empaque secundario y el empaque primario, que es donde está íntimamente en relación con el medicamento. Y en esto hay que reconocer que usted está comprando un producto normalmente porque ya reconoce su marca. Así que hay que ver cambios en el tamaño de las pastillas, cambios en los colores, cambios en las cajas, en las presentaciones, en fin, todas esas cosas usted tiene que tomarlas en cuenta para poder determinar si este es un producto que está falsificado. Ante cualquier asomo de duda, hay que preguntar. La otra cosa importante es que no hay que consumir medicamentos que se distribuyan a granel. Es decir, que usted tenga una bolsa llena de medicinas, de pastillas, y de repente de ahí de la bolsa la sacan y la meten en una bolsita pequeña o una caja o un bote para llevárselo a su casa. Y por supuesto, ya en el detalle, hay que observar en el empaque el número de lote, el vencimiento. Hay que ver algunas características. Y cuando usted empieza a dudar de que si es un medicamento falsificado o no, pues inmediato usted mejor pregunte. Nosotros siempre le ponemos a su alcance nuestros datos para identificarnos y para que usted se pueda comunicar con nosotros. Hay que recordar que el otro aspecto también tiene que ver con el precio. Si usted normalmente compra, por ejemplo, una medicina para su niño o para su niña que le está costando 10, 12, 14 dólares y que de pronto alguien se lo llega a ofrecer a dólar, a unos 50. Bueno, usted tiene que empezar a pensar que este puede ser un medicamento que sea un medicamento, por ejemplo, robado o de contrabando o incluso una imitación, una falsificación. De cualquier manera, cualquiera que sea el origen, es un medicamento peligroso para su salud. Los medicamentos falsificados son un delito que pone en grave riesgo la salud suya y la de su familia. No consuma medicamentos de durosa reputación. Muchas gracias.